Hola, mi nombre es José Julio, soy asesor en PISOMAP y hoy quiero hacerte un regalo. Quiero ofrecerte una consulta totalmente gratuita para que te pueda ayudar a resolver cualquier duda que tengas con la venta, alquiler o compra de una vivienda. Quiero ayudarte a que tu anuncio tenga más visibilidad, quiero ayudarte, quiero asesorarte para que utilices los mejores medios online que ahora mismo los mejores resultados están dando. Quiero asesorarte cómo elegir al mejor inquilino para tu vivienda. ¿Por qué te ofrezco esta consulta gratuita? Porque quiero ayudarte a que aproveches las oportunidades que el sector inmobiliario ofrece actualmente. Si de verdad necesitas consejos o quieres que te ayude, puedes enviarme un correo electrónico a la siguiente dirección, josejulio.pisomap.es. Estaré encantado de resolver tus dudas. También a ese correo puedes solicitar una cita para que nos veamos personalmente en nuestras instalaciones. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.